Música Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de nuevo a Globhaven El juego donde nos meten el dedo en el culo sin lubricante O con lubricante Ay dios mio Hot Shooter Dice que esta esperando por otros lugares así como la otra vez Si No ahorita estoy poniéndome aquí para Para la vaina de la ciudad, el evento de la ciudad No, ya que me quede pegado a pasar Te quedaste pegado Bueno voy a poner Ok, después de que Hot Shooter se uniera otra vez de nuevo aquí a la partida Y que cambiáramos la partida a normal como yo lo tenía previsto y no en difícil Como lo tenía previsto Vamos a hacer el evento de la ciudad Ah Hot Shooter ¿Estás ahí? Si, si, si Bueno, acepto La reputación Si De camino al barrio de la moneda Veis a un viejo y en punto Valtat cargando un enorme y Sotificado jarrón por la puerta principal Al acerca su vez que el Valtrat Se mueve con dificultad debido al peso del jarrón Mientras el sudor le brota de la frente bajo la presión El Valtrat verde el equilibrio y el frágil jarrón se cae al suelo Mientras él grita varias maldiciones Intentas recoger el jarrón No os dais tiempo de reaccionar y observáis como el jarrón cae No os dais No entiendo No os dais No os dais tiempo de reaccionar y observáis como el jarrón cae al suelo O sea, el Valtrat básicamente la historia nos está contando No, no, no La historia que nos está contando arriba Es lo que pudiera Pudiera pasar Pero nosotros tenemos chances de Coger el jarrón sabiendo que se va a partir O nos reaccionamos y decamos que el jarrón cae al suelo Y lo otro es No te da tiempo Y ves como el jarrón se parte Pero ya sabiendo que el jarrón se va a partir Con o sin nuestra ayuda Este Perro, por lo que te había dicho de tratar de hacer la reputación Lo mejor sería intentar coger el jarrón Si, la verdad Vamos ahí Wuuu Salís corriendo y envolvés el jarrón entre los brazos Las arregláis para mantenerlo agarrado Y evitar la tragedia El barro respira con alivio Y se ofrece a pagaros por la molestia Si lo lleváis al resto del atleta Cinco de oro colete un poco Bien Ah, ok Uno para cada uno No, pero espérate Yo puedo evitar esto A ti te doy diez de oro ¿Y con qué quieres lo otro? No Yo sé Así que uno y dos está bien Puedes ponerle uno y uno a los dos de arriba Y ya Eso Para que tengas aunque sea diez de oro Para la bendición Para que nos escupan Yo voy a comprar Ajá, vamos a ver Ya compren las dos bendiciones Las vamos a necesitar contra estos dragones No, ay, voy Espérate, espérate, espérate Eh, con esta loca ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo comprar con este loco? Mejor dicho Cierto, subimos Dos de oro menos en cada ítem Aún no he podido subir de nivel porque nos morimos como unos hijos de puta No ve arco Aún no he podido subir de dos manos Aún no he podido subir de droga y esta loca no tiene, así que vamos a bendiciones bendición, por favor y bendición también aquí uff, marico, no quedo nada menos que dos bendice con el Heimer que subimos la devoción a nivel 2 no, ya está listo, ya los míos los dos están... ahorita compramos las cuatro bendiciones ¿en serio? si el Heimer el Heimer me sale con 10 de oro bueno, ya tengo bueno, igualito yo tenía y pague 10 en la bendición ahí me diste esos de dolorito en el oro colectivo y quedé con 10 ¿me pague 10 de oro? ¿sí? ok el le encuentro en 10 señores señores vámonos de nuevo volvemos a intentarlo en cara a Messi en cara a Messi en cara a Messi en cara a Messi o uno está bastante lejos y no se percatan de contrapro centro y ojo acerques despón disparáis a uno de los siervos observáis a los siervos durante un rato Disparad y... Yo pienso que para aumentar la reputación lo mejor es quedarnos observando a ver si de repente alguien nos intenta cazar y ¡BAM! ganamos reputación. Bueno, ¿será observar o no? ¿Por qué? ¿Por qué te cuento? ¡UH! ¡Una bendición! Una de las cosas es que cuando tiene la reputación, en algún punto es bueno subirla a tope para desbloquear personajes y luego bajarla toda para entonces desbloquear a otros personajes. Ok, disfrutáis viendo a estos animales pastar cuando una flecha sale disparada y golpea el más grande en el centro del pecho que intentáis subir pero no llega a esto lejos y se desploma. Entonces veis a un gran Inox emergiendo de los mantorrales y girándose hacia vosotros durante un segundo pensáis que ibas a hacer un estupidez. Gracias por no asustar a mis presas. Permítanme compartir un poco con vosotros. Bendición a tu herida. Buena. Tres bendiciones. Las bendiciones por si no sabías son por dos al daño, entonces se emocionan de todo. Esto no va a pasar y esto podría llegar a pasar. Ahora. Esta misión es más difícil y nada más la de eso que hago. Sí. Como en ricas de la nube? he dicho nada he dicho nada ok esta es posible perfecto tengo 2 misiones que son difíciles pero son posibles no son imposibles ya tengo una llamada Oh, I know. The voice says, you have questions, I have answers. You're ready, you're ready. Pero son las mismas cantidades. Ponte ahí en una esquina. Vamos a tratar de ponernos acá. Voy a tratar de tener la iniciativa 29 con el tanque. ¿Qué hago con un movimiento? ¿Qué hago con un movimiento? ¿Qué hago con un movimiento? No sé que hacer Eh, me imagino que esto Porque esto es lo más largo Me voy a tener la iniciativa más lenta Porque literalmente la iniciativa más lenta No es como que me vaya a afectar en algo ahorita ¿Sabes? ¿Cómo? Ah, ok, sí O sea, la voy a tener la iniciativa más lenta Porque literalmente creo que es mejor Que el que esté ahí de frente Que es el gol en este Me trate de atacar a mí O que seamos de dos O uno, en este caso Para acá Para irle pegando a ese Y una vez, rapidito Lo único que me gusta Es que no tengo que ser el primero en una mierda Eso es lo mejor de todo ¿Cómo odio esa mierda De ser los primeros en algo? Yo no puedo controlar a Hotchutters Con su alma libre Verga Ok, ¿qué voy a hacer yo ahora? Esa es la pregunta del mío Técnicamente ustedes no están adyacentes ¿Tú no estás adyacente a mí? ¿O sí? Tú Tu personaje y el mío están adyacentes al tuyo Entonces eso es malo No voy a hacer esto Voy a hacer movimiento 2 nada más normal Entonces vete, vete Porque yo creo que Yo creo que es De la siguiente forma Haces movimiento 2 Y donde te pares Haces uno de daño a los adyacentes Porque primero se ejecuta uno Y luego el otro Ok, vamos a ver si eso es verdad Debería ser Voy a hacer una loquera, viste Voy a tanqueármelo literalmente Bueno, usted Ahí está Ahí está Ahí está Oh, Dios, es bueno Esa disminución de dificultad se nota Que buen es ese casco, pana Que buen es ese maldito casco Pero míralo desde este punto de vista Están en círculo Redonditos O sea Fácil para lanzar Fácil para hacer bombas de mierda O sea Ok, vamos a hacer esto Creo que tú Me hubieses movido para curar la tutana Si, eso es lo que estoy viendo O sea, jugaste muy rápido No hay nada que hacer No hay nada que hacer Ehhh, no importa. Ajá, vamos a hacerlo así. La bomba gelida, sí tengo la bomba gelida. Vamos a meternos aquí con la bomba gelida. Necesito moverme, así que nada, no hay nada que hacer. Y ahora... Ahí no, ¿qué haces? Ok, espérate. Voy a hacer esto. Tú te vas a mover, ¿verdad? No. Ah, te vas a caer ahí, yo te voy a curar entonces. Déjame ver cuál es la cura más fuerte que tengo. No. Este es de 3. Este es de 4. Creo que hasta me voy a confundir yo mismo a propósito. Pero no hay porción. no hay porción de no estar buscando algo fuerte. Si terminara por un sottofab demandeí. Y claro que espectran mala gente. Elcito se me хiró delos de bicho. Ahora, al mismo strongly, si. Los espectacero estructurados aquí, de que pueden ver este objeto. Podría recuperar todo, ¿no? Descanso largo, ¿cómo hace? Cuando tú haces descanso largo, recuperas todas tus cartas descartadas Y recuperas dos de vida Y tú eliges la que quema Ah, no, no Sí, bueno Los que no son de quemar, por ejemplo, las pociones Son descartadas, entonces tú las usas y no las recuperas Pero, por ejemplo, el pecho de cuero O las botas, esas sí son Y el escudo Ah, bueno Ah, huevona, dos mierdas, maricón, dos mierdas Dale Debería ser un descanso largo Voy a ver cómo me voy a mover para curarte Yo voy a hacer iniciativa 7 para moverme rápido Yo Yo voy a intentar Eso sí, creo que me voy a mover aquí, así que es perdón Pero, ¿con cuál son estos? Sí Más que todo porque tengo la bomba O sea, me puedo mover aquí Y creo que todavía le pego a todo Pero bueno Eso como tú ves Va, le dejo chúter Ata, le dejo chúter Ay, la cagué Coño, parece el novato Ah, mira, pero no me salió mal porque ellos juegan con 72 Fue por la iniciativa, elegí la más lenta Ellos atacan a distancia, 6 de daño, 3 de alcanza Y ellos mismos sufren 2 de daño Y el otro Lo que van es a moverse un cuadrito y te atacan desde ese cuadrito más lejano Dale Es que novato, eh Vamos Es que novato, eh Cuidado, novato Cuidado Es que eso no lo puede pasar un cuadro así, güey Aquí hay 3 de oro A menos que si es alérgico Si Si es alérgico al oro Mírame, ahora no me sale Ahora no me sale Ah, no, si me sale tu estudio de mierda Ay, que bueno Irga Por la espalda, rastrero, rata Sucia, por el rastrero Y lo matas No Ok, 1, 2, 3 Ok, te da cuna Me voy a mover con esta carta Hasta aquí yo creo Y ahora aplico esto Aquí Primero voy a aplicar Ah, eso no lo aplico Si Esto y confirmarlo Toma, rata descarada Si, bien que mal vaya Para que no me pase lo que me pasó la otra vez Voy a recuperar una carta con la impulsión Y finalizó todo Ahora Y me pongo represario Y me curo 3 de vida Con esto me voy a ir contigo Con la curación que me vas a echar tú 2, 3 de vida y todo lo demás Me vuelvo a poner el pool de vida Y este escenario de teoría Lo vamos a pasar Relativamente Fácil Relativamente 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 Ahí te pusiste el lado Ya tú no vas a atacar más ahorita Y... ¿Qué pasa? Yo quería eso para que él Nada más pueda moverse Y así voy a quedar cerca de él Buen Buen Buenísimo Fíjate 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 que ese Ese dicho solo se podía mover Uno O dos Y como no le había No tenía espacio para moverse A atacar en rango Atacó con desventa Es... Voy asesino Voy a ir a hacerlo full daño Para hacer todo lo que hace me atravesa Ya pero a quién Eh, voy a meterle, con, a este le voy a intentar hacer 6 de daño, y a este también le voy a intentar hacer 6 de daño y curarte 1. Ahora voy a tratar de hacer esta con esta. Con algo de suerte está muerto. Con algo de suerte está muerto. Bien. Después de, uh, espectacular pero, bien, ¿sabes? Justico. Justico. Ya puedo abrir la puerta. Si quiere. Pero a este le quedan 2 de vida, yo no creo que. O sea, ahorita va a perder 1 de daño, 1 de vida. O sea, lo que hay es que hacerle 1 más de vida. Y tú tienes, sin vocación, también tienes el ataque de este bicho y este bicho entero. Yo... Pero es que si abro la puerta... También me van a caer todos a mes. Si quieres, ponte aquí. Lo sé, va aquí o en el oro aquí. Yo me voy a poner aquí en el oro. Y te voy a curar 1. Dale. Hasta el momento estamos full vida. Va, aparentemente. Aparentemente. Pareciera como si fuera que me hubieran curado. Si. Ok. Ajá. Qué bien, tienes justamente hielo para gastar. Y la invocación. La invocación, métela aquí. Porque sí, para que se pueda ir moviendo y atacando. El problema... El problema aquí está en que el hielo es melee. Ah... Ya va. Espérate, espérate. Mira, ya va. Porque hay un problema aquí. Yo te dijera lo siguiente. No invoques... No invoques todavía. Primero ataca. Con el hielo. ¿Por qué? Ah, el hielo es melee. Tiene... 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 No, muévete y ataca. Muevete y ataca. Muevete y ataca, loco. Cuidado lista es matar a ese bicho. Tiene... 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 Y gasta el... Gasta el hielito. Te olvido. Bueno, buenísimo. Estamos moviendo. Mmm... Me va a atacar a mí. Este marico. Este marico. Porque si no me pongo invisible, marico. Si... Si te va a atacar a ti. Porque... Tú... Entre los personajes más cercanos. Son estos dos. Y entre los dos. Este es el que tiene menos... No, olvídate. Ya. Uh... Qué bueno. Qué bueno. Es que yo sabía, marico. Uh... Y la represalia lo mató. Represalia... La venganza, no es buena. Matar al alma y la envenena. Ahora sé que... Qué vas a hacer tú. ¿Vas a abrir la puerta con cuatro vidas? Bueno, pues... Hace... Aquí... Y te regresas uno. O dos. Por otro lado. No, no, no. Esto pasa nada. ¿No? No, no. No. No, no. No, no. 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 iniciativa todos van a mover 3 y los dragones van a 4 de alcance pero no se mueven o sea los dragones no hacen nada y ufff toma como amigo todos los alcances esto va a ser horrible movimiento 4 nos van a maldecir a todos ufff que horrible los monstruos estos de aquí nos van a maldecir y maldiciones son cartas mix durante toda la partida a toman como objetivo a todos los enemigos al alcance estos bichos tienen que ser los primeros en morir porque eso van a mover 4 vamos a mover 4 y todos se van a poner aquí cerquita este ahí te digo tú tienes el ataque s3 empujar 1 1 2 3 1 2 3 nada que va es que estoy pensando si porque es que tienes muy poca vida porque es que este hace 2 este hace 3 este debería ser 2 estos de aquí no hacen daño estos solo se van a mover y poner la maldición bueno yo creo que en vez de acá acá porque en línea recta desde esta zona de acá hasta aquí existe pero no hay línea recta de acá acá así te salvas de la maldición mientras te vas curando entonces mejor es acá y la otra carta la guarda mi tierra vamos hagan el paso de las termópilas por favor todo el mundo bajo el mar 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 inmovilizar ahhh que fe puedes atacarlo de frente tienes que ser consciente de que puedes atacarlo de frente pero que no puedes mover con tu mar tienes que tratar de ver cómo haces para matar a estos bichos de aquí bueno mira si te consiguió maldecir no joda maria que se va a poner donde está ahí me va a conseguir maldecir a todo el mundo si esos son los primeros que tienen que morir me salve con la maga en realidad porque estoy invisible está invisible loco tres maldiciones osea tres cartas de por cero no se pasa se pasan de erga si es acumulativo pon el mouse encima de la grama para que veas los modificadores pon el mouse encima del personaje y salen los punticos abajo de la por cero nada pues puedes pasar y puedes súper acumulativo no 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 ya se ven ya se ven estoy consciente de lo que quiero hacerlo lo voy a ghost que lo voy a curar voy a atacar con distancia hay que tratar de matar esos humanos de mierda El más incómodo para mí creo que es el de este por si acaso, aunque esto lo te puedo ver Pero este de verdad es el de verdad que es el más incómodo por si acaso Con la maga voy a tratar de ver si bien me puedo ir para acá Y como tengo distancia 4, lo que voy a hacer es atacar a este oso, pero voy a atacar a este, a este y a esta Es lo que voy a hacer con la maga Dale, ¿qué iniciativa tiene con la maga? 70 es el problema, no tengo cartas Trata de ver lo más rápido que pueda A ver si tiene 69, 70 y 80 Exacto, es la misma mierda, exactamente Y hacer un descanso por recuperar mi iniciativa más rápida, marico, probablemente me va a afectar peor Acuérdate que no te puedes mover por si acaso Si, pero aplique banal Ay, la maldición Yo te dije lo acaso Y el problema, el problema en las maldiciones es que Las justas Las justas y las maldiciones no No ¿Cómo se llama esto? No No hacen que se te reinice la broma Entonces si las vas gastando Puedes ir sacando a las demás Igual que las bendiciones Coño, pero tenemos 700 bendiciones, marico, y no puede ser posible Pero tú tienes más bendiciones que yo Tienes tres Tengo solo dos No sé por qué Por la mierda esta del evento Ya sé Oh, porque ya habrás usado una Si, ataca ahí Ataca ahí Yo hice eso, güey Buenísimo Listo Todos estos también Vamos, huevos fantasas de mierda Un, dos, tres Cuatro Tres, cuatro Un, dos, cuatro, cinco, seis, siete Dale Ok, entonces ahora Con esa curación dos Creo que te puedes curar tú mismo, ¿no? Sí Ay, dos, maldición Bueno, pero no tengo maldición Ya, no tengo maldición Ya, no tengo maldición No sé por qué No sé por qué Esta tenía maldición No, no, yo lo estoy diciendo en broma Pero capaz que no tengo maldición Aceptamos, chuta Ok, ahora Pero no sigue nada, veo yo Lo tenés que moverme para acá Ah, ok Ya sé el objetivo hasta aquí Sí Bien Ah Con Ya se movió hacia acá Porque ahora este hace con desventaja Este hace con desventaja Pero dale Ya no hay vuelta atrás No, con desventaja sale bien Ahora vienen los dragón Movimiento dos Ataque a seis Alcance cuatro Solo se mueve en dos Se mueve hasta aquí Este está aquí Este está aquí Ok, ¿qué puedo hacer con esta tipa? ¿Puedo hacer esto? Es Y con esta tipa no puedo hacer mucho Yo tengo que hacer el descanso Cuarto Hay que matar a este bicho rápido El problema es que está ahí metido Tengo 21 de iniciativa Ese 21 va a ser lo suficientemente rápido ¿Sabes? Los osos atacan súper rápido El que ataca lento es este Ya Pues yo puedo tanquearme Dos osos Dos ataques de osos Vamos a hacerlo así Iniciativa 21 Trata de matar al oso Que tiene dos de vida Y no sé si tienes distancia Pero si tienes distancia El que está evidentemente cerca mío No, el oso que tiene dos de vida No, no lo voy a atacar ahorita No, el de dos de vida Lo puedo matar Porque tengo Para pegarle a tres objetivos Pero sí de verdad Que el oso que tiene Que está pegado A mí, Marito Me va a costar Porque pueda siempre Atacar la punta de costa El rojo ese de nieve Antes de que nos vengan los dragones Porque tenemos que pensar Que nos van a venir los dragones Lo que te lo juro que es Rudo, no rudo Sí se puede El problema es que yo No tenía cartas de curación No, 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 no No, no, no Este dicho se puso ¿Qué? Se cura Escudo Escudo, curación, fortalecimiento Y el otro Escudo, curación, fortalecimiento Pero como no tenemos Que todavía Y ahorita nos van a atacar Entonces Rila Los dragones de mierda Marijona Los dragones O sea Equilibrio Please, equilibrio Somos cuatro personajes No tenemos ni veinte de vida Ah, mira Sí, puedo matar No hay Lo que me molesta es que el escudo es para toda la puta vida, maricón. Es que escudo... No, este... Este tiene escudo innato 3. Dale, ataca. Uy, es melee esa mierda, buenísimo, maricón. Y les puse quemadura. Este que es el que... Espérate. Movimiento 3, ataque 3. Este bicho... Siempre que los que le paren al lado, no va a atacar. Bien. Tú estás al lado. Así es. Pero si está bien. No, yo me le voy a quitar. Acuérdate, necesito donde están los dragones porque no van a devolver. O aquí, o aquí. No, yo me he perdonado una aquí porque no quiero que me ataque. Dale. O. P. Déjame tú un momento mis caras. el turno que gane solo me da cura, me curo 6 por lo menos ahorita este hace uno ataca, este si, y pega 4 ah y este también te va a atacar de hecho ataque 3 y ataque 3 espérate, espérate, muévete, muévete un poquito más ah ya no te puedes mover no, porque no puedo, porque no les puedo atacar a todos ah ok, entendi, está bien ah pero está bien porque se nos pega y como este tiene heridas graves, cuando le toca el turno, este va a morir porque él recibe uno cuando inicia su turno, este ya está muerto si, cuando inicia su turno si, ahí si pones el mago encima del bichito del espadito morado dice herida un personaje herido sufre uno de daño al principio de cada uno de sus turnos con una capacidad de curación sanará la herida pero como antes de que el ataque se muere ya por 2 buenísimo y cuando se da su turno recibe uno más así que, ajá dale y se lo mata ah ok, es que fue este ataque 3 que le hiciste ahorita, estoy pensando que iba a doler a hacer lo mismo jajajaja eeeeh, si me muevo hacia donde están los dragones voy a morir ¿verdad? eeeeh, en el siguiente, osea vas a, vas a esperar a ver, osea, termina ese turno, ya los dragones jugaron ellos fueron los primeros, entonces, si tu te mueves hacia acá, en la siguiente, tu eliges las iniciativas y tal, a ver como vamos a jugar ahí y si tienes la de empujar y tal, también ayuda que dijiste? que, tu ahorita te toca tu turno, entonces eh, los siguientes en jugar son el oso y esto y ahí vuelves a escoger cartas para la siguiente jugada lo único es que el dragón puede jugar rápido o lento entonces, como que bueno eeeeh 3 y 2 pues solo no te pongas enfrente de este gafo que pegas 5 y te hace hace mucho daño el no se mueve pero no puedes estar al rango de el osea solo puedes estar aquí, aquí, aquí coño, que lástima que no puedo seleccionar una ruta como quiero caminar porque no puedo seleccionar una ruta en el tutorial te explican como pero se me olvidó creo que, ajá, ya me acordé seleccionas el primer cuadrito que tu quieres mover y luego seleccionas y luego seleccionas los demás coño, gracias eeeh, voy a quedar al lado tuyo no hay problema ya dale click derecho a tu carta a la carta y vuelve a seleccionar el movimiento y haz la ruta de nuevo ah, salto, no salta las paredes salto solo, salta los obstáculos pero tu eres un obstáculo ah, bueno no, yo, tu, yo no soy un obstáculo eeeh, que onda pero, eeeh, eeeh entre aliados tu puedes pasar saltar, puedes saltar, dejar los enemigos osea, tu tienes el movimiento 5 tu puedes hacer 1, 2, 3 3, 4, 5 ay, no se pero, que pasa, pa que vas a ponerte allá si, bueno, no se no se igual este no se va a mover este tampoco no se usa la ah, pero espérate 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 esa carta la usas y se quema tampoco nos sirve que estés quemando carta no, pero si no es útil esta carta no es útil como no es útil literalmente no importa que la quemes no, pero eso te da un turno porque entonces cuando vayas a quemar carta como de tanto largo quemas eso que es inútil ya, pero el problema es que esto me está dando experiencia y yo necesito subir experiencia con ese tipo también pero que, no vas a ganar más experiencia con ninguna otra carta todavía quedan 4 monstruos por jugar y eso la puedes jugar después de nuevo si, que experiencia, vi, vi como están distribuidos, marico literalmente como están distribuidos como están, osea ah, si esta carta ahorita no va a ser nada voy a ganar uno de experiencia y la otra forma de ganar experiencia con esta carta es destruyendo un obstáculo entonces para estar haciendo esa vaina como que wow pero igualito no puedo hacer mucho porque mmm lo que puedes es moverte con movimiento normal y te mueves aquí ya o es que ni incluso eh yo que tú me muevo a más de 3 de instante ah no, es que no te va a atacar a ti me va a atacar a mí a mí claro bueno claro pero la cosa es que si tú te mueves acá como tú quieres a ti es el que te va a atacar esta te van a quitar 3 de daño si bueno se van a matar si si o sea este no hace nada este se muere me van a matar los dragones me van a ir ahorita exacto yo me voy a poner invisible yo voy a tirar descanso largo con la roca viste, para curarme más que todo deberías pensar en retroceder no, yo me voy a poner disculpa ya salga ya se recupero todos los escudos y todas las mierdas perdón, descanso largo perdón, no corto ya está diciendo nada respira eh ajá ok, tú haces descanso largo y recuperas vida yo voy a recuperar vida este se me pone invisible pero tienes como matar a este bicho porque este está a uno de daño claro si no lo matas pero él no consigue ir a atacar a nadie o sea si él se mueve él tiene 3 de rango entonces si hace descanso corto él va a ir a atacar al al de peor velocidad o sea te puede ir a atacar no, me va a atacar a mí en realidad porque tú vas ahorita con esta recupera cartas quemadas, no? no no y que vas a hacer? mmm para ti si, si debería hacerlo claro, o sea vamos a quemar esta carta para ir a quemar nuestra carta vamos a recuperar esta carta y... voy hacerle esta invocación juegas esta ahí está ah mira, yo puedo marcarte las cartas ah no es como si yo estuviese no, no te estoy marcando nada es como si yo te estuviese intentando elegir las cartas a ti y me dice que no puedo me dice que no es como si el bojan de hiero a ti y si no te lo puedo dar no te voy a buscar lo que voy a sacar al dejeo que no te va a pasar para que no te va a bajarse Yo no me voy a curar, yo no tengo hija, tengo 4 de on... Deberías entonces tratar de curarme a mí para ver si yo puedo ir... Los dragones se van a adelantar y yo voy a tener que tratar de ir por los dragones. Y tengo 6 de vidas. Tú te vas a curar ahorita 2. Son 8. Yo te vas a curar ahorita 2. 3, como mucho. Ni siquiera sé si me voy a... No, ni siquiera no, porque no me voy a curar con la maga. Ya, espérate ahí. No, no sé... No, 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 yo no te voy a curar a ti nada. Si, si, no, porque yo me voy a curar con la... Porque... Porque el bicho esteloso me va a quitar 6 de vida. Y me va a poner... Me va a poner heridas graves. Ah, porque... Me va a atacar. Si, se mueve 2. Y... Tú estás atacando lento. Este está más lento. Y... Tú estás a 2. Y él está... Ah, no, mentiras, tú estás a 2. Él te va a atacar a ti. Si. Te va a quitar 6 de vida con heridas graves. Entonces, 6 de vida con heridas graves. Yo te puedo curar 6 de vida, quedas en 12. Vas a caer igual. Sinceramente... Creo que va a ser una locura, pero... Creo que la locura va a salir mejor. Me va a salir mejor de lo que... De lo que tú estás sugiriendo ahorita en vos. Sinceramente. Y lo que voy a hacer es... Porque si recupero cartas... Me van a meter una huevaza. Nada normal. Porque... Entonces... Yo creo que lo mejor es... Arriesgarme a venir para acá, sí. Ya va, espérate, 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 espérate. Porque... ya va. Si tú te mueves ahí... La otra opción que vas a tener es hacer curación. Pero... Ah, atacas con 2. Ah... Ok. Está bien. Está bien. Una bendición. Ahora vienen los dragones. Coña, pero me habías dicho eso antes. Y en vez de curarte... 6, te curaba 4. Y me curaba yo 2. Cabeza, ñame. No, no, pero que tú también tienes... Te montas tus películas. Coña, pero... No, yo te pregunté. Tú me dijiste que ibas a recuperar cartas. Sí, bueno, pero tenía una carta para recuperar, gracias al cielo. Ajá, ahora. Voy a escoger la carta que voy a quemar. La carta que voy a quemar es una carta que se pueda quemar. La carta inútil. Todo esto es la carta inútil de mierda. Esta carta inútil de mierda. Vale. No, pero esa carta... Tienes que sacar el más. No, no, no. Es buena. Pero es buena para otras situaciones. Vamos a tirarme con iniciativa 29 para ir contra los dragones. Y... Si es posible... Si. Si es posible. Trata de alejarte de mí, por favor. Con el Heimer, con iniciativa rápida si es posible. Ya. Más que el Heimer... Pide la magia negra. Pide la magia negra. Pide la magia negra. Pide la magia negra. Pañal. Uno... Me voy a mover hasta acá. Uno, dos. Uno... Es... Creo... Mal... Aparte. Quiero que no llego Voy a tener que aplicar la del brote Quiero aplicarla del brote No, olvídalo, o sea, ¿puedes o no puedes? Ya, estoy viendo a ver qué voy a hacer Sí, déjame me piendesar un pelo Ahora yo sí voy a hacer lo que te dije el turno pasado Ahora sí, voy a crear mi copia Yo voy a crear mi copia y me voy a curar Y me voy a recuperar las cartas, ¿viste? Ok Con la maga, por lo menos con la maga Estoy viendo qué voy a hacer con el Heimer Porque, ¿qué pasó? Yo necesito curarme Yo quiero mandar el tanque hacia delante Para mandar el tanque hacia delante Tengo una vaina de dos pasitos nada más Pero tengo dos pasitos y tengo las botas Entonces son Uno, dos, tres, cuatro Yo voy a terminar aquí En esta posición En esta posición es de la que voy a terminar ¿Cuál es el problema? Para hacer ese avance Si esto está pegado y esto está pegado Le voy a pegar ¿Por qué? ¿Dónde vas a avanzar? ¿A dónde vas a avanzar? Ahí, sí Es el único sitio que puedo porque es uno, dos, y las botas, tres Tranquilo, yo me voy a quitar de aquí Yo voy a ir a matar a él Entonces Todo lo que esté alrededor mío ¿Sabes? Todo lo que está adyacente mío va a pegarte Si tú quieres curarte vida Yo necesito que tú te muevas Antes de que yo pueda avanzar Entonces yo te estoy diciendo ¿Cuál iniciativa quieres que comience? ¿Con qué iniciativa quieres que comience? Para que tú te muevas lejos de mí Porque yo tengo iniciativa 29 Pero si invierto Ah, pero tú me vas a hacer es Tú me vas a hacer es uno de daño, ¿no? Uno de daño Cuando, cuando arranques No, no, no No hay problema Si, pero coño, uno de daño Tú sabes Es uno de daño, marico Entonces yo puedo invertir las iniciativas Pero si invierto las iniciativas Voy a ir lento como tortuga Voy a ir a iniciativa 82 O sea, los dragones probablemente van a mover Van a atacar, van a hacer todo Y después voy yo Yo voy con Voy a andar con iniciativa 17 Así me cubro 4 Y me muevo un poquito Ok, entonces voy con iniciativa 29 Porque al final de cuentas Está bien Está bien Va a haber un punto de que no vamos a hablar Jochi, te lo vamos a dar así Tú haz lo que te dé la gana Que yo A ver, estos Los dragones se van a mover 4 Eh, 2 Y van a atacar 6 El otro hace Ok Ataca 1 6 Con 4 De esta distancia Y el otro 4 Con 3 distancias Ambas aplica en conclusión Y se mueven 2 Está bien Yo espero no sacar un miss Ahorita Tienes un miss Uy, tienes 3 miss Uy, tienes 3 miss Uy, tienes 3 miss Uy, tienes 3 miss Pero no salió Uf, que bien Pero no salió Uf, que bien Te curas a su hueona Un accident Ya por lo menos son 3 dragones Bien Un accident LoL, sacaste dos bendiciones contra... creo que fue este... Gastaste dos bendiciones ahí. Claro, como estabas con desventaja, pegaste con el bordón. Si no hubieses perdido una. Bueno, al final perdiste una. No importa, ya perdí nada, ya desde este punto. Ok, bien. Espérate, esto lo voy a recibir, porque estos dos me van a atacar y... Básicamente después me pongo el escudo y la pechera. Quiero confirmar cuánto daño es el que voy a recibir. Ok, recibí el 3 de daño... Recibo 2 de daño... Y me falta un trabajo de mierda. Menos dos. Me queda el escudo, por si acaso. Bueno, tú ahorita recuperaste cartas con la... con la pipa esta. Vas a tener que intentar ver cómo hacer para... Esto lo puedo hacer. Verga, lástima que este tipo... Voy a hacer esto. Bien. Perfecto. Ahora contigo voy a tirarme una iniciativa, una iniciativa rapidita. Para caminar... Camino... 1, 2... Camino 2. 1, 2, 3. 3. 3. 1, 2... Camino 1, 2, 3. Me bongo aquí. 1, 2, 3. Y afecta... Y afecta... A todo este... A este riesgo. O sea, te afecta a 3. Te afecta a... Afecto 3. Bien. Hago esto, entonces. Voy a terminar caminando, pero bueno. No hay problema. Listo. Voy a atacar rápido, este es 8-3. Voy a atacar rápido, así que no hay problema. Este ya, que estoy viendo a ver cómo hacer. Me va a mover hasta aquí, probablemente. ¿Tú te vas a curar? Yo te voy a curar... Dos de vida. Ehhh... No, no hay problema. No me curas, maricón. Prefiero... Mete daño. Mete daño. Mete daño. Mete daño porque yo todavía sigo teniendo el escudo. Sigo teniendo el escudo... Tengo la represaria. Y tengo el yermo. Bien. Mete daño porque creo que lo podemos matar. Creo que podemos matarlos en este turno. Pinchame, es que el daño... El mayor daño que tengo con este bicho... Es la... Abajo. Es una locura. Ahí. Ay, se van a poner escudo. Se van a curar dos. No van a atacar... No van a atacar en este turno. No van a atacar en este turno, pero se van a curar. Se van a curar, ese es el problema. Tú... Tú prefieres que yo ataque a este... O que ataque a este... O que ataque a este. Porque, o sea, yo... Yo... Si quieres, ataca a este. A este, por encima que todo. Porque este es el más... Tiene más vida. Y porque puedo atacar yo también. O sea... Porque al final con la maga yo lo que voy a tratar es apuntar a uno de estos dos que están aquí atrás para hacer... Para hacer distancia. Acuérdate que también tenemos que un turno de estos agarrar el cofre si podemos. Porque una vez que perdamos ese cofre... O sea, una vez que matemos a todos no vamos a abrir ese cofre. Necesitamos también abrir cofres porque nos faltan objetos. Vamos a ser honestos, nos faltan objetos. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. Omitir un movimiento. Veneno. Eso está bueno. Lo malo serían que estos dos se van a poner... Se pusieron escudo... Y fortalecimiento. El problema es que ese escudo... Está ahorita. Que son nuestros próximos ataques. Y va a continuar así. Para cuando volvamos a atacar. Ahora basta. Este se tiene que mover. Si o si. Acá o acá. Rápido. Eeeh... ese es el problema. Voy a tener que moverme... Para acá. Eh... Tú usas... Tú usas la cosa esta de las sombras. Sí, ¿verdad? No, yo no uso elementos. Yo no uso elementos. Ok, perfecto. Bueno, lo iba a decir para no gastar la hoja, pero sí. No gastaba la hoja. No, yo no. Yo no uso elementos. De hecho... Yo solo... Genero. Alguien. Bueno, ellos tienen... Tres de escudo... Yo les puedo aplicar a inmovilizar... ... o aturdir. Lo que pasa es que puedo... Puedo también aturdirlos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no, ya no puedo aplicar a aturdir... Yo me quiero poner aquí. ¿Por qué me quiero poner aquí? Me quiero poner aquí más que todo porque tengo el ataque este que pega 4 Y con la hoja va a pegar 5 Pero es melee, es al frente Entonces me quiero poner ahí Justamente por eso me quiero poner ahí Entonces si aplico 5 de daño Y tengo algo de suerte Podríamos bajarle bastante la vida Pero me tienes que dejar este lugar Yo tengo que pegar rango No hay problema Ay, tú estás con confusión Basta que hago un desventaje Uno ¿Y al otro? Atacaste, atacaste solo uno, yo creo que seleccionaste mal el objetivo, capaz que pasó eso, capaz que seleccioné la especula de mierda Eh, ok, primera vez que uso esto y creo que va a servir, será esto también, aquí puedo aplicar la armadura de escarcha, más que todo, más que todo para obtener ataque y la bomba para confundir estos hitos de punta, con perdón, la bomba, el orden de fuego, orden de fuego, más semantario, orden de fuego, orden de fuego, iniciativa 20 con orden de fuego, perfecto Tienes la carta que empuja que rompe los muros, efectivamente, eso sirve también, efectivamente Estoy con iniciativa 20 y 57 Pero, estoy siendo buenísimo, o sea, yo ya se los quito en la escura Marico, tienen demasiada cuesta vida, o sea, los vamos a matar, mira esa mierda Alcancé uno con confusión y aturde Pero son iniciativa 89, Marico Iniciativa, cuidado con la trampa No, iba por aquí Aquí lo único que me duele es que deberías agarrar el cofre, Marico, agarrar el cofre Voy, voy Ah, no, no, voy a usar las botas, porque tengo que terminar el turno en el cofre, para que me lo den Voy a analizar el turno, que me dieron Has encontrado un cofre de estado, 10 de experiencia Coño Coño Ahora... Ataque, Marico, ataque, ataque 5S con alcance de 2, Marico Yo te quería curar, pero si tú me prometes que no vas a morir No voy a morir, no voy a morir Es que mira esta porquería, mira, 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 mira Pa Adiós Uy, sin saberlo, cumplí mi misión Oye, yo también cumplí mi misión, creo Este... Ah, no, no la cumplí Ay, no la cumple Ah, un descanso largo 3 3 3 3 Eh, yo hice un descanso largo con la ropa 3 Ah, aquí tú que tienes Ataque, movimiento, salto 3, 3, 3 Ay, y tampoco cumplí la misión con esto Vale Ahí tienes movimiento 4 con salto Ah no, pero igual estos están ahí, el oro están alrededor Pero es una experiencia Máguete, máguete normal Ah no, sí, dale experiencia Voy a hacer dos daños, eso sí Sí, sí, no hay problema Igualito te dejamos aquí Igual te tienes que mover aquí O aquí Ahí, ahí es donde me vamos Me va a comer la trampa y todo No, es salto, con salto no te comes la trampa Si no te mueres Voy a poner la trampa y todo para morir Y te voy a recibir un barco Por invocas Tenía la opción de por fin destruir algo No pasó ¿Prefieres golpearnos a nosotras? Defectivamente No hay problema No hay problema No hay problema Te haré un acuerdo, yo voy a responder una sola pregunta para ti, y entonces... ¿Y qué querías? ¿Great power? ¿Great wealth? ¿O es la locación de los necromancer que estás huntando? ¡Realmente! Y yo queríamos curarte. El mío era salud máxima, y en vez de quedar con él, se quedé con diez. Coño de la madre contigo. Y el otro, en vez de con tres cartas, quedo con cuatro. Estuve muy cerca. El mío era, no permitas que tus puntos de vida... O sea, eran los dos contrarios. Uno era masoquista y el otro era, no permitas que tus puntos de vida desciendan por debajo de la mitad. Si, yo estuve con la otra tipa a una joda poniéndome escudos por todos lados. Pues me metían dos cachetones y adiós. No, bueno, pero la pícara hizo full daño yo a esta ronda. Si. Bueno, yo hice 39 daño con la torcedora de hechizos también, no sé, ni tan mal. Comparado al hecho de que estuve en la mitad de la partida cagado poniéndome escudos. Y el manitas también, porque fíjate que en dos turnos lo que hizo fue curar. Si. Bueno, dos puntos de perdizate y llévate de ahí. Si, no. Yo no veía ninguno. No, pero te llamaste 10 de experiencia, desgraciado. Un huevona. Si, pero la que pasa la androita dice ahí. Mira, me se han cumplido a 8 puntos. Oye, pero... Un cuadronzuelo, eh. No me enrocarlo. Altar de la fuerza. Isla perdida. Santuario de la Nicromante. Bien. Cero misiones disponibles. Ok. Vamos a dejar este video por aquí. Ya saben, señores. Un like. Un like. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.